Sí, estamos ya muy bien, sabemos todos, que estamos ya en una cuarentena ya no tan rígida, si vale el término, donde hay mayor flexibilidad para la gente, para las personas, pero la enfermedad aún está latente, donde el riesgo es mucho más alto para las personas. Bueno, justamente eso es que ya estamos en un contagio comunitario y bueno, las personas estamos más propensas a contagiarnos de cualquiera, entonces no se sabe quién tiene el virus, entonces en ese sentido tenemos ahorita un paciente crítico que es de la población de Tumupasa, que ha sido derivado aquí a San Buenaventura, el paciente ya lleva un par de días estando acá, ha consumido bastante oxígeno, como se dice, y a razón eso también nosotros nos estamos moviendo como municipio, tenemos ya la ambulancia de retorno aquí al municipio trayendo los bosteos y los respectivos, entonces eso va a ser el interín que vamos a realizar nosotros para poder precautelar la salud y la seguridad de la población, que nos falte este elemento vital y también evitar que no se compliquen los pacientes. Entonces, pues mire, sí, justamente este tema del oxígeno no es a nivel local, es a nivel nacional, inclusive pasamos a veces, en los momentos más críticos, pasamos una odisea por conseguir el elemento, tuvimos bloqueo, si bien se solucionaron los problemas, los conflictos sociales, la adquisición y la demanda era bastante, entonces como municipio vamos a estar siempre viendo la manera de conseguirlo, ya sea desde la ciudad de La Paz, haciendo una logística interna a través de nosotros, conjuntamente con el centro de salud, ya sea saliendo con ambulancia o otro medio de transporte, porque también tenemos que velar por el tema de los medicamentos, a veces es muy difícil para las importadoras hacernos llegar y lo poco que se va adquiriendo tiene que llegarnos de alguna otra manera, entonces esa es la termenéutica que se va a hacer y bueno, apoyar a los médicos y al personal que está en esta lucha, con lo necesario, en salud nunca va a ser suficiente, va a faltar siempre algunas cosas, pero vamos a irlas tratando de poder cumplir para el bienestar de la población y obviamente del personal de salud. Entonces pongamos un ejemplo, gastamos 2.000 bolivianos en un mes, oiga, ¿cuánto tenemos que gastar? Entonces esas son cifras.